Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca, que adore. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. El mundo no es mi hogar. La historia detrás del himno El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Luz, tendré tesoros, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana, jamás desearé. Una canción que nos anima a acumular tesoros no en la tierra, sino en el cielo, es El mundo no es mi hogar. El texto y la música son de origen desconocido. A veces se atribuyen a Albert Edward Brunley, 1905-1977. Brunley hizo lo que indudablemente es el arreglo más popular de la canción para su libro de 1937, Radio Favoritas, y es el que se usa en la gran mayoría de los himnarios en inglés. Sin embargo, se ha averiguado que la primera aparición de la canción puede haber sido en un himnario de 1919. Muchos creen que proviene de la tradición espiritual afroamericana del sur. Un arreglo más acertado en cuanto a la letra se lo debemos a G.S. Randall Buster, Junior, 1887-1960. Fue publicado en el libro de partituras y canciones sentimentales de 1946 por la stamp Buster Music and Printing Company, aunque la versión de Buster parece ser solo una repetición de la de Brunley. Albert Edward Brunley nació el 29 de octubre de 1905 en Oklahoma, un compositor y editor de música estadounidense prolífico en el género del gospel. Pasó gran parte de su vida cortando y recogiendo algodón en la granja de su familia. En 1926 se matriculó en el Instituto de Música Hathford de Hathford, Arkansas, y estudió allí hasta 1931. El instituto fue dirigido por Eugène Monroe Barlett, propietario de la compañía de música Hathford y compositor de la conocida canción gospel Victorian Jesus. Brunley compró la compañía de música Hathford en 1948. Brunley se casó con Goldie Edith Shell en 1931. Vivía en las orillas de Big Sugar Creek en Powell, Missouri, donde criaron a sus seis hijos. Escribió más de 800 canciones, entre ellos están Te veré en la mañana, enciende tu radio, y volaré lejos, en inglés, I'll fly away. Brunley ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, el Salón de la Fama de la Música Gospel y el Salón de la Fama de la Música de Oklahoma. Albert Brunley era miembro de la Iglesia de Cristo y está enterrado en el cementerio Foss Church of Chris cerca de Powell, Missouri. Murió el 15 de noviembre de 1977. G.S. Randall Buster Jr., 8 de diciembre de 1887, 29 de enero de 1960. Conocido profesionalmente como J.R.Baxter y algunas veces como Papa. Fue un compositor y editor estadounidense de gospel. Nació en Lebanon, Alabama. Era granjero y se casó con Clarice Howard en 1918. Estudió música con afamados compositores del momento y en 1926 compró una participación en la editorial discográfica de Música Gospel Virgil o Punto Stamps. La empresa Stamps Buster se convirtió en uno de los principales editores de canciones gospel a principios del siglo XX. Buster dirigió la oficina de la compañía en Chatanoga, Tennessee, hasta la muerte de Stamps en 1940. Después Buster se mudó a Dallas, Texas, para dirigir la oficina principal. El interés de Buster en la enseñanza escolar lo llevó a publicar cancioneros con notas de forma para aprender música y a patrocinar una escuela de música de Stamps Buster. Ambas contribuyeron a la popularidad de la música gospel. Buster también compuso canciones de gospel. Sus obras incluyen Prueba con Jesús. Viaja por el camino iluminado por el sol. Algo sucede cuando le das tu corazón a Dios. Tengo paz en mi alma. Gracia viva y varios más. Murió el 29 de enero de 1960 en Dallas, Texas. Después de la muerte de Buster, su esposa continuó dirigiendo el negocio hasta que ella murió, luego el cual fue vendido a Thunderbank. En 1997 Buster fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Música Gospel Sousa. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo tú eres siempre fiel. La dicha que me das más, más dulce es que la miel, la celica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo tú eres siempre fiel. Unimiento unaré. 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 A Cristo el Salvador. Digno eres su Señor de gloria y honor. Unido unbrar. Unimiento un 섬ienّ. Uniento un plotting un cuenten. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo tú eres siempre fiel Las dichas que me das más dulces que la miel La célica mansión por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Ningún dolor habrá al lado de Jesús Quien derramó su sangre en la cruenta cruz Perfecta pasaya por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel Las dichas que me das más dulces que la miel En la célica mansión por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé Bendito Cristo tú eres siempre fiel Las dichas que me das más dulces que la miel En la célica mansión por siempre gozaré Y la vida mundana jamás desearé 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 Veja pa mitad y otra